Tras la información dada sobre las condiciones actuales y que ha permanecido durante un largo tiempo el sifón de Matagorda, Bremón aseguró que ese canal a esa altura será intervenido próximamente. El sifón de Matagorda va a ser intervenido también por la compañía que está limpiando el canal Macos a Cabral. Vamos a hacer varias actividades ahí, incluso algunos ensayos de limpieza en el tramo, en el sifón específico, que tiene algunos tapones, vamos a ver si podemos tapar algunos de esos tapones, a ver lo que hay ahí abajo, porque uno no sabe, pero eso hay que secar el canal para cuando vayamos a hacer esas actividades. De todas formas, eso está licitado, todo eso está en la licitación que tiene la compañía y va a ser intervenido. También tenemos la ayuda ahí de la compañía que está adecuando el río también, cuando hay que movernos la basura que se saca de ahí, también la compañía nos presta los equipos y estamos en esas actividades, en ese sifón, que es el más emblemático que tiene el canal Macos a Cabral.